Y a manera de repaso y también como para ponernos en contexto, David, tengo un pequeño mapa y vamos a ver dónde vivió, cómo diámbulo en estos años. Él, habíamos visto, él nació en Belén, de ahí era su papá, y al principio fue ungido como a los 14, 15 años por Saúl como futuro rey en Belén. Después de su batalla y su victoria contra Goliat, Saúl lo ingresa al palacio, y el palacio de Saúl estaba en una ciudad llamada Gibeah. Y ahí David subía y bajaba de Belén a Gibeah y servía a su papá con las ovejas y a Saúl tocando el arpa. Después hizo amistad con Jonatán, hablamos de eso, Sofía habló de eso hace un par de meses, y eventualmente se hizo comandante del ejército de Saúl, un comandante. Y sirvió en Gibeah por siete años. Pero en esos tiempos, entonces, la envidia de Saúl hacia David creció. Y entonces hubo un momento que Jonatán le dice, ¿sabe qué? Mejor váyase de acá, porque no estás a salvo. Y lo primero que hizo fue huir a Ramá, que era donde vivía Samuel. Y ahí habló con Samuel, y Samuel lo recibió un momento, pero después David tuvo que huir a Nob. Ahí es donde estaban los sacerdotes, y Saúl persiguiéndolo mató a un montón de sacerdotes. Y ahí es, al final de cuentas, le entregan a David la espada de Goliat. Él había matado a Goliat hacía siete, ocho años, pero ahora él tiene la espada de Goliat. Y Saúl lo anda persiguiendo. De ahí, el pobre David va huyendo, y termina en una ciudad llamada Gat. ¿De quién era de Gat? Los filisteos, los filisteos, eso era en Filistea, y Gat era una ciudad de ahí. ¿Y quién había peleado contra David, que era, nació en Gat? Goliat. David huyó a Gat, ahí estaba solo, ahí fue en un pasaje donde, en 1 Samuel 21, donde él tuvo que fingir estar loco, porque así entonces el rey de Gat no le hizo nada, porque tenía reputación de haber sido el que mató al gigante. De ahí huyó a Judá, y ahí es donde se le unieron los hombres, los 600 hombres que andaban con él por muchos años. En diferentes, Judá no es una ciudad, es una provincia. de ahí tuvo que huir a una ciudad en Moab llamada Mizpah, para pedirle al rey de Mizpah que cuidara a sus tatas, porque Saúl iba a venir en contra de toda la familia de David. Para que nos demos una idea de la correteada que se estaba dando este hombre, ¿verdad? De ahí de Mizpah, él regresó a una ciudad llamada Keliah. Esto está en 1 Samuel 23. Y ahí él pelea contra los filisteos y defiende la ciudad de Keliah. Los filisteos siguen siendo el enemigo y él sigue siendo fiel a Saúl y defendiendo el honor de Israel. De ahí huye al desierto de Sif, a la ciudad de Sif. Y esta ciudad de Sif, cuando llegaron los ancianos de la ciudad lo delataron con Saúl y le dijeron a Saúl aquí está David. Y entonces David tuvo que salir huyendo de la ciudad de Sif a un pueblo llamado, a una montaña llamada Mahón y Saúl lo persiguió, lo tenía casi acorralado cuando los filisteos atacaron otra vez y entonces Saúl tuvo que ir y le salvaron el pellejo a, el Señor le salvó el pellejo a David de esa manera. De ahí huyó al Engedi, ese es este, ¿verdad? Que es lo que vimos la vez pasada cuando Saúl, cuando David estaba en la cueva y llegó Saúl a ser número dos y, y David le salvó la vida o no lo mató. Vea toda la correteada que está, todo esto está ocurriendo, lleva como cinco años en toda esta correteada desde que salió del palacio de Saúl. De ahí, un pasaje que no vamos a ver hoy es, huyó al desierto de Sif y ahí les, les, tuvo misericordia de Saúl una segunda vez. Todo el ejército de Saúl estaba dormido y David llegó y en silencio le, demostró que él estuvo ahí que pudo haberle cortado la cabeza y no hizo nada. Dos veces le salvó, le tuvo misericordia y no lo mató aunque sus hombres querían hacerlo y los hombres de David querían que él tuviera venganza contra ellos. Y eso nos trae a la historia de hoy que es cuando termina este día él decide ir a residir a Gath a la ciudad donde había venido Goliath. y entonces el tema de hoy se llama durmiendo con el enemigo. Y esto está en 1 Samuel 27 y vamos a, yo voy a relatar primero de memoria cuatro versículos y vamos a hacer lo que hemos hecho varias veces ya que ustedes pongan atención a este pasaje y ahorita lo tienen que relatar al vecino y así con eso vamos a a entrarle a estos cuatro versículos con a más profundidad y después vamos a continuar y ver el resto de la historia. ¿Ok? Vamos a orar, me acompañan en oración un momento. Señor, te damos gracias por lo que tú estás haciendo entre nosotros y yo te pido Dios que tú abras nuestro entendimiento al entender esta escritura, Señor. ¿Y qué significa para nosotros? que queremos ser personas que te obedecen a ti, Señor, en todo. Te pido, Señor, que tú abras nuestro entendimiento y que nos hables acerca de a partir de tu palabra, Señor, y a partir de los comentarios de los demás. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Con todo esto, David dijo en su corazón, un día de estos, Saúl me va a capturar y me va a matar. Lo mejor que puedo hacer es huir a la tierra de los filisteos. Ahí Saúl se va a cansar de buscarme por todo Israel y va y así nunca me va a poner las manos encima. Y entonces David con sus seiscientos hombres empacaron las maletas y se fueron a Gath, donde reinaba el rey Aquis, Aquis, hijo de Maoc. y así fue como David y todos sus hombres pusieron su morada en Gath bajo la protección de Aquis. Los hombres de David llevaron a sus esposas y todas sus cosas con ellos y David también llevó a sus dos esposas a Jinoan la jezrelita y Abigail de Carmel la viuda de de Naval. Y efectivamente cuando Saúl supo que David estaba en Gath dejó de perseguirlo. Y ahí cierra el pequeño relato de hoy. Entonces lo que quiero que hagan es de lo que acaban de escuchar relátenlo cada uno al vecino. Pónganse de pie y de lo que ustedes se acuerdan traten de relatárselo al vecino. Entonces ahora voy a volver a relatar la historia y ustedes me van a rellenar los espacios en blanco. Con todo esto David dijo en su corazón un día Saúl me va a agarrar y me va lo mejor que puedo hacer es ir a la tierra de los y así Saúl se va a cansar de buscarme por todo Israel y entonces nunca estaré en sus manos. Y entonces David agarró sus cosas y sus seiscientos hombres y se fueron a la ciudad de Gath donde reinaba Aquis hijo de Mahok y así fue como David y sus hombres llegaron a morar en Gath bajo la protección de Aquis y los hombres llevaron a sus esposas y todas sus cosas y David también llevó a sus dos esposas a Jinoan la Jezbelita y Abigail de Carmel la viuda de Naval y efectivamente cuando Saúl escuchó que David estaba en entonces dejó de perseguirlo ok entonces ahora si vamos a ir explorando algunas de las de las de los hechos y de lo que se dijo aquí que podemos aprender acerca de David al principio cuando él se encuentra pensando o dice el hebreo hablando con su corazón que podemos aprender de David al él hacer esto ok tal vez no tenía confianza en Dios muy bueno ok está pensando solo que más podemos aprender de David en esto estaba cansado de seis años de persecución por toda la montaña ajá que más podemos aprender de David que podemos aprender de David cuando él piensa un día de estos voy a caer en manos de Saúl que podemos aprender de esto que él dijo está empezando a perder la esperanza la esperanza de qué de ser rey la promesa de Dios ajá ok podemos aprender de que él sabía que Saúl era majadero verdad que iba a seguir persiguiéndolo siempre ok que más podemos aprender de David al él pensar un día Saúl me va a agarrar pregunta es el mismo de David que 15 años antes había dicho tú vienes contra mí con espada y jabalina pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Dios Todopoderoso ok es el mismo David que había dicho eso a Goliat 15 años o por ahí después pero no tenía un plan para regresar David tenía ya varias oportunidades de matarlo mucho respeto al ungido de Dios porque Dios lo había ungido a Saúl como rey ok pero estaba perdiendo esperanza ese mismo David había dicho también 15 años el Señor me rescató de las garras del león y del oso y me puede rescatar de las armas de este filisteo pero ahora estaba diciendo un día Saúl me va agarrar que nos describe eso del corazón de David le costaba ver a Saúl como un enemigo auténtico y por eso no lo mataba las oportunidades que tenía efectivamente ok que más nos dice sobre el corazón de David en ese momento si él no quería confrontarse con Saúl directamente andaba siempre huyendo ok después la tercera cosa que él pensó él dijo lo mejor que puedo hacer es huir a la tierra de los filisteos que podemos aprender de David al él pensar esto ok no tenía miedo de los filisteos ok eso es eso es interesante que más estrategia militar los enemigos de mis enemigos son mis amigos más o menos ok si pero eso era 15 años antes y había varias batallas verdad en que eliat hubo una batalla hubo batalla o sea ya ese acuerdo ya no era relevante verdad ajá judy ok es la fe de David posiblemente se estaba debilitando y ya estaba dejando de confiar en Dios como lo había confiado en él unos años antes y entonces andaba y estaba cansado ok que otras opciones tenía David en lugar de pensar estas cosas para donde me voy Dios consultarle a Dios aquí la Biblia no dice que él consultó a Dios en muchas ocasiones David consultaba a Dios que hago ahora pero en esta ocasión no dice nada ok entonces puede ser que simplemente estaba actuando en sus pensamientos solo en base a sus temores en base a su pensar después David entonces llevó a sus seiscientos hombres a Gath y ahí dice que estaba bajo la protección de Aquis que podemos aprender de David a él ir con sus hombres allí verdad él estaba ok efectivamente no él tenía miedo allá pero estaba poniéndose bajo la protección de quien del enemigo declarado por eso verdad durmiendo con el enemigo que así lo que más podemos aprender de David ajá si él no quería hacer un si tal vez Daniel dice tal vez lo que está tratando de hacer es evitar el golpe de estado o más bien una guerra civil y de hecho eventualmente el pueblo de Judá declara a David como rey y todos los otros las otras tribus no entonces hasta ciertos puntos eso se va a dar y por siete años él va a reinar sobre una parte del pueblo de Israel sin embargo estaba cumpliendo con su pacto de no matar a su papá a Saúl correcto yo pongo esta posibilidad el estrés de confiar en Dios ya fue demasiado tengo que buscar protección en otro lugar David llevaba quince años o tal vez trece años confiando en Dios por su vida por su vida Saúl detrás y ya el estrés de seguir confiando en Dios ya no pudo más y él dijo voy a buscar en otro lado es una posibilidad la Biblia no nos está diciendo exactamente que esto es lo que estaba pasando en su corazón estamos asumiendo suponiendo sin embargo yo lo pongo porque muchas veces nos pasa a nosotros señor ya no quiero confiar más en tu promesa y me meto donde no debo ok la pregunta es donde estaba más seguro David en Israel bajo la protección de Dios o fuera de Israel entre los filisteos bajo la protección del enemigo y David decidió ir bajo la protección del enemigo en esta ocasión ok ahora la siguiente parte del relato dice que los hombres llevaron a todas sus familias a Gath ¿qué podemos aprender de los hombres al ello llevar sus familias? fidelidad con David ¿qué más? se iban a establecer allá en el lugar ok ellos estaban también o sea si David estaba pecando a la hora de ir a Gath ahora él estaba llevando a 600 hombres y a todas sus familias con él a dormir con el enemigo entonces también nos muestra que estos hombres estaban cansados de estar sin sus familias ¿verdad? y entonces ya tenían una opción estaban viviendo en cuevas ahora de bajarle a vivir a un lugar más decente aunque sea el enemigo ok y la última parte del relato dice que Saúl cuando se enteró de que David estaba en Gath dejó de perseguirlo ¿qué podemos aprender de Saúl al él hacer esto? sí David se había aliado con el enemigo entonces él dijo y no seguramente el ejército de Saúl no era suficientemente potente como para por un hombre meterse contra todos los filisteos ok más el ejército de David que era experimentado correcto pregunta ¿eso fue bendición de Dios? ¿que Saúl lo dejó de perseguir? ¿o fue que hizo un pacto con el diablo? sí o sea Dios protegió la vida de David y efectivamente por lo menos en este momento el plan funcionó ok Saúl dejó de perseguirlo y ajá ok el tiempo de el año de jubileo o el año o el año sabático de los séptimo año fue una ley de Dios pero muy pocas veces se siguió entonces ahí estás asumiendo que David está honrando a Dios y haciendo esto por razones espirituales y que Saúl también pero en realidad muy poco de hecho el cautiverio al que entró Israel muchos años después fue 70 años porque eran los 70 años que le debían a Dios por los 490 años que no habían hecho el año sabático entonces verdad es interesante los números yo estoy bateando el número 7 porque uno más o menos lo puede sacar David fue coronado rey de Hebrón a los 30 entonces aquí está a los 28 27 no sabemos entonces yo digo más o menos 7 pero pudo no es exacto ok algo más con respecto a esto Daniel Jesús fue enviado a Egipto para protección ¿verdad? puede ser ahora vamos a ver exactamente que le sucedió a David estando con el enemigo porque no es simplemente protección sucedieron cosas y su y en un sentido le salió el tiro por la culata ahorita vamos a ver ok pregunta con respecto a estos primeros versículos hoy en día suceden cosas parecidas ¿como qué? juego a la lotería porque ya no aguanto más juego a la lotería porque no aguanto más ¿qué más? excelente tomar decisiones sin preguntarle a Dios ¿qué más? ejemplos claros ¿como qué más? señor me caso con ella porque las las con una de Egipto porque las de Israel no me dan pelota ¿qué más? o al revés señor voy a salir con este porque los de Israel no me están dando pelota sálvelo señor ok hay alguna gente se desespera y van a hablar con el brujo a ver si hacen una encantación para dinero para salud para amor para muchas cosas totalmente son ejemplos ¿cuántos han escuchado de gente que hace cosas así? ok otro ejemplo estamos en un caso claro no sabemos si David estaba desobedeciendo a Dios o no pero estamos poniendo el caso como que esto fuera desobediencia porque por lo menos a mí me parece muy raro que va a ir a buscar refugio en la ciudad de donde vino Goliat a ver que hago eso es lo que hizo Abraham dice ya me cansé de esperar mi propia descendencia voy a buscarla con otra ¿verdad? y hay muchos casos donde la promesa tardó mucho y la gente se desespera y de alguna manera eso estaba pasando o posiblemente estaba pasando con David les invito a abrir sus Biblias y vamos a ojear para porque es dos capítulos enteros y vamos a ojear algunos versículos 1 Samuel capítulo 27 hay un cajón con Biblias atrás si quieres seguir 1 Samuel capítulo 27 lo siguiente que sucede es que a los no sabemos cuánto tiempo pasó en Gath pero después David le pide una ciudad a Aquis y Aquis le regala una ciudad la ciudad de Ziklag 1 Samuel 27 6 si estás siguiendo y entonces David y sus hombres tienen una ciudad entera para ellos ok y ahora vamos capítulo 27 versículo 10 pero en el 8 lo que lo que hacía David es que él acostumbraba a salir de terrorista de campaña a conquistar gente a robarse las ovejas y mataba a todos mujeres niños todos para no dejar ni uno solo vivo porque él no estaba yendo a robar al pueblo de Israel estaba yendo a los a los pueblos aledaños que eran de los aquí dice en el versículo 8 dice los jeruseos jesuritas amalecitas ok leo el versículo 10 dice si Aquis le preguntaba que región saqueaste hoy David le respondía la del sur de judá todos digan mentira o bien las del sur de jeramel o la del sur de donde viven los kenitas él le decía a Aquis que él estaba saqueando a los pueblos de Israel pero en realidad le estaba saqueando a otros lados leo el versículo 11 David no dejaba con vida ni a hombre ni mujer pues pensaba que si llevaba prisioneros a Gat lo denunciaría por lo que estaba haciendo este fue su patrón de conducta todo el tiempo que anduvo en territorio filisteo Aquis por su parte confiaba en David y se decía David se está haciendo odioso a los israelitas su propia gente sin duda me servirá para siempre entonces David para mantener su su historia tuvo que seguir mintiendo esto se parece a la vida nuestra ¿verdad? para no hablar y entonces así continuó David estuvo en ese plan un año y cuatro meses ¿ok? ahora el capítulo 28 de 1 Samuel lo vamos a saltar eso es como se cierra el telón habla de Saúl un rato y después se abre el telón otra vez en el capítulo 29 por favor aquí es donde se le armó la gorda a a David ¿cómo qué sinónimos hay de que se armó la gorda? ¿qué significa eso? ¿cómo? lo descubrieron ok ¿qué más? ya problemas salieron los problemas al destape aquí se volvió en contra de uno ok vean el versículo 1 del capítulo 29 los filisteos desconfían de David dice los filisteos reunieron a todas las tropas en Afec y los israelitas por su parte acamparon junto al valantial que está en Jezreel entonces se armó la gorda en el momento donde los filisteos van a hacer batalla contra Saúl y su ejército y le dicen a David usted de los nuestros y aquí ya ahí ya se 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 puso complicado ahora Dios David no sabemos si él iba a ser le infiel a Kiss o no pero pero los generales en el ejército filisteo no confiaban en David vean el versículo 5 estos son los generales hablando con Aquis y le dice acaso no es este David por quien danzaban y que cantaban los cantos diciendo Saúl mató a sus miles pero David a sus diez miles ellos sabían que David era un héroe o había sido héroe del ejército de Saúl y aunque habían pasado trece años o no sé cuánto pero ellos decían no confiamos en este y Aquis estaba muy él si confiaba en David pero su su gabinete decía con este yo no peleo avancemos al versículo 8 David reclamándole a Aquis cuando Aquis le dice usted no viene a esta batalla pero que es lo que he hecho reclamó David que falla ha visto su majestad en este servidor suyo durante el día desde que el día que entré a su servicio hasta hoy porque no me permiten luchar contra los enemigos de mi señor y rey a quien está llamando David su señor y rey en este versículo Aquis ouch ouch ahora no sabemos si está mintiendo o si lo dice en serio no sé si David sabe pero esa es la situación que a veces nos encontramos donde hay una te encuentras donde se te enfrentan tus valores y tú dices ahora sí papá ahora sí este es el mismo David que llamaba yo no yo no me levantaré en contra de Saúl Dios me libre de levantar mi mano contra el ungido de Jehová y está llamando señor y rey aquí ok total en el último versículo David y sus hombres no son permitidos a ir a esta batalla y ellos regresan a su ciudad a la ciudad de Ziklag y ahí les toca una mala sorpresa avancemos al capítulo 30 por favor versículo 1 al tercer día duraron tres días para darse una idea de caminar entre Gad y Ziklag al tercer día David y sus hombres llegaron a Ziklag pero no encontraron se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Negev y con que luego de atacar e incendiar a Ziklag habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí desde el más grande hasta el más pequeño sin embargo no habían matado a nadie entonces llegaron David con sus 600 hombres las casas incendiadas y las doñas no están David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas también habían caído prisioneras las dos esposas de David la jezrealita a Jinoan y a Abigail la viuda de Naval de Carmel y terminamos en el versículo 6 David se alarmó pues la tropa hablaba de apedrearlo sus 600 hombres estaban tan desesperados que ya estaban recogiendo piedras hasta aquí llegamos con este maje hemos sido fiel con él por 6 años y aquí vean la crisis que se le hace a David y cuando toca a fondo que su mismo ejército lo abandonó digamos en su corazón o están hablando de apedrearlo ¿qué hace? David se alarmó pues la tropa hablaba de apedrearlo y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios la reina Valera dice mas David se fortaleció en Jehová su Dios cuando toca a fondo el hombre conforme al corazón de Dios busca a Dios donde tal vez por año y medio no estaba buscando a Dios y andaba medio apartadillo de Dios cuando tocó fondo supo qué hacer y eso nos habla a ti a mí nos da una oportunidad Dios también cuando toco fondo espero que antes pero puedo tocar fondo y todavía buscarlo a él y ahora lo que quisiera hacer es en grupos de tres o cuatro que se reúnan y hablen y se discutan maneras prácticas para fortalecerse cobrar ánimo y poner nuestra confianza en Dios ¿cómo lo haces? yo sé que Isaías 40 dice hay fortaleza como alas de águila y no sé qué pero ¿cómo lo haces? ¿cómo te fortaleces en el Señor? reúnanse en grupitos y hablan de eso y por último la segunda pregunta ¿qué cosas nos impiden buscar a Dios para fortalecernos en Él? ok reúnanse en grupitos vamos a discutir unos cuatro minutos y después vamos a cerrar a ver un grupo ¿qué manera práctica pensaron? alguien que tuvo una buena ajá Cintia cantar bien a mí me sirve eso también con mucho volumen me sirve muy bien ajá ¿qué más? ¿ah? karaoke cuando yo ando en esa Sofía se va de la casa porque eso es ajá declaración ya como proclamar promesas y cosas que Dios ha dicho y recordar de hecho eso es algo muy bíblico uno recuerda las cosas que Dios ha hecho y te da fe para el futuro y es algo que David no hizo no se acordaba de Goliat y sus cosas y ya perdió fe ok Jesús ¿qué más? ¿cómo? orar ok ¿qué más? ser sincero con Dios a veces a veces no somos sinceros con Dios hay salmos hay salmos que nos demuestran que David estaba siendo sincero con Dios él le decía señor rompele los dientes a fulano de tal y ahí está en el salmo después se los puedo enseñar salmo 69 creo que es así son salmos imprecatorios David estaba exponiéndose y ser sincero con Dios en oración no solamente tan reverente ajá 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 una celebración y eso te enfoca otra vez en Dios que ha prometido bien excelente excelente quien tiene algo distinto algo nuevo ajá ok la humildad para reconocer que se necesita de él postrándose hay arrepentimiento porque ahí David lo primero señor la pelea señor que torta me metí aquí con los enemigos y ahora se me armó la gorda ahora llego y mis carajillos no están y me están apedreando perdón me arrepiento eso es un paso muy importante y eso la Biblia nos dice que si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para qué perdonarnos de toda y limpiarnos de toda maldad eso es importantísimo limpiarnos que más que más después después del arrepentimiento viene también el ok señor ahora me ponga tus órdenes a ver que toca y voy a seguir tus órdenes eso es exactamente si tienen sus Biblias abiertas todavía el versículo 7 David dice donde está el 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 efod en el efod había un par de cositas que usaban para preguntarle a Dios el urim y el turim hoy en día no se usa eso hoy en día hablamos con Dios directamente pero era la manera en que lo hacían pásenme el efod y ahí se comunicaba con Dios y dice que David consultó al Señor primera vez en muchos capítulos debo perseguir a esta banda o no y Dios le responde vas a alcanzarlos y vas a rescatar a los cautivos David a veces rompía las reglas de hecho la vez que él fue y se comió el pan que estaba para o sea sí o sea el sacerdote había no sabemos quien usaba el urim y el turim lo importante para nosotros es tenemos acceso al Espíritu Santo hoy en día todos sí y entonces pero ese es un paso pero Señor ¿qué hago ahora? estoy a tus órdenes y no voy a tomar un paso sin que tú me hayas dicho que hacer recobrando la identidad de hijo ya estaba seguramente ni siquiera verdad el efodo era parte de la identidad de Israel y aquí él había estado ya en el ejército de los filisteos hace cuánto no usaba una bandera de Israel y pide el efodo una identidad eso nos habla de también recobrar la identidad de acordarme yo soy hijo de Dios no soy filisteo y yo me sujeto a él y él es mi protector y no no aquí y ajá no había perdido el espíritu de Dios pero de acuerdo él tenía porque cuando lo ungieron Samuel habíamos visto que el espíritu de Dios nunca dejó a David entonces es cierto él estaba en una ahí durmiendo con el enemigo pero con el espíritu de Dios estaba en en un arroz con mango ¿verdad? vamos a ver qué hace Benjamín mañana con eso se ok a veces uno abre el señor háblame directo y el microondas y uno busca la respuesta rápida tal vez ¿verdad? hay que buscar a Dios y buscar las respuestas el milagro que Dios hizo en este caso es a la misma gente los amalecitas que David había saqueado y matado a todos no mataron ni a un niño ni a una esposa es un milagro y Dios al final David y la gente los persiguen consiguen hay toda una historia ahí que no no hay tiempo para eso se los dejo si quieren interesar pero Dios hizo un milagro de protección para proteger a las esposas de David y a todos de estos seiscientos hombres para que fueran no fueran avergonzados ok conclusión bueno por un lado Efesios seis diez hay muchos versículos de estos por último fortalezcanse en el gran poder del señor dos conclusiones que quiero a ver Mario si ¿sí? 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 si, pegaste o sea, Dios siempre tiene la puerta abierta para recibirte ahora David no es que fingió regresar al Señor regresó al Señor y regresó a la intimidad con él después de una etapa donde posiblemente estaba medio desanimado, peleado con Dios pero David regresó al Señor y el Señor lo recibió, nunca es tarde regresar a Dios nunca es tarde regresar a Dios y David era un hombre conforme al corazón de Dios, Dios mismo lo dijo varias veces en la escritura y un hombre conforme al corazón de Dios no es que no peca pero cuando peca y se da cuenta se arrepiente y vuelve a Dios y cambia y eso es el corazón conforme al corazón de Dios es eso arrepentimiento y regresar al papá aquí estoy papá y la segunda cosa que quiero tener de de conclusión es no siempre cuando las cosas van bien entre comillas es bendición de Dios tenemos que tener mucho cuidado de asumir ah es que en este nuevo trabajo me dan más plata eso es bendición de Dios si pero si es plata sucia no es bendición de Dios si pero si estás comprometiendo tu fe al entrar a ese lugar no es bendición de Dios aunque tengas más plata y así hay muchos ejemplos verdad si te metes es que este novio me trata mejor si pero si él es hijo del diablo te va a dar vida de diablo porque solo hay dos tipos hijos del diablo y los que son hijos de Dios si o no y quien quieres tener de suegro a Dios o al diablo y así nos pasa a todos en noviazgo en trabajos en tantas cosas verdad lotería en salud en visitar al brujo todas esas cosas no comprometas lo que es más importante y esa es una para mí una conclusión de este hacia el final de la vida de David hay más tortas la más fama verdad y vamos a verlas en semanas que vienen pero para mí esta es de las primeras que uno va viendo y que tal vez no es de las más famosas pero es de las más parecidas a lo que a veces yo tú y yo somos tentados a caer y por eso es importante y lo que hemos dicho varias veces en esta serie el Dios de David es nuestro Dios es el Dios que nos recibe esa segunda vez y nos restaura y nos levanta y te dice hijo mío sigue adelante y yo pongo mi luz sobre ti otra vez cerramos en oración pongámonos de pie y cerremos con el Señor 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 te damos gracias en esta noche Señor gracias porque tu palabra es viva es eficaz y nos ha tocado el corazón Señor y yo te pido Señor por aquellas personas que están aquí que han sido tentadas a dormir con el enemigo de alguna manera Señor y yo te pido Señor Jesús que tú nos guardes de buscar salidas fáciles porque estamos cansados de creer en ti porque tu promesa está tardando mucho según nosotros y Señor que no caigamos en eso que veamos en esta situación algo a evitar y que nos recuerdes de esta historia y de las demás que están en la palabra en esos momentos y que nos infundas de fortaleza Señor y que podamos subir a ti y orar y cantar y ser sinceros contigo y a todo lo que acabamos de hablar declarar proclamar celebrar el futuro Señor para fortalecernos en ti y Padre Santo los que han caído si hay personas aquí que han caído inclusive si ahorita están durmiendo con el enemigo Señor yo te pido Señor que tú nos des esa fortaleza de ir a meternos contigo Señor y a buscarte a ti y arrepentirnos de corazón y arrepentirnos no solo hasta el tobillo sino arrepentirnos completamente Señor bautizarnos en ti de una manera completamente Señor y decir Señor me la pelé Señor perdóname Señor me arrepiento quiero cambiar y ya no más que hago ahora quiero rectificar mi vida Señor recibe mis brazos Padre gracias Gracias.